¡Por esa lengua te la voy a jalar! ¡Escúpero ya! No sé por qué me dijo, ¿te puedo acompañar? Y bueno, a ver si le gusta el fútbol, por ahí lo agarra. Dije, vamos. ¿Dónde tú comentas irse a estar al lado? Sí, rarísimo. Nunca, o sea, en toda esta época que trabajo en esto, siete años con él, nunca me había dicho eso. Entonces dije, bueno, a ver si le agarra el gusto, bienvenido. Pero lo que me pasó fue, yo trabajaba en Gol Perú y era como la premiación de fin de año y me pasó esto con Chale. No sé si se acuerdan. Yo algo escuché, no me acuerdo del detalle. Bueno, yo en algún momento, yo estaba conduciendo el evento y eran premiaciones y en algún punto Chale subía para entregar un premio. Entonces yo veía que Chale me miraba y volteaba y me miraba y volteaba. Y tú sabes que Chale puede soltar cualquier cosa, ¿no? Básicamente. Y él había estado con Ramón Miflin abajo conversando. Entonces cuando subo, él me dice, sí, me han dicho que eres una jugadora. Una cosa así. Con obvia doble intención. Obvias, sin duda, ¿no? Entonces, la verdad que como yo sé que no soy, le dije, es Chale. Chale, ya está. Es un señor mayor. Es una persona mayor. Vamos a manejarla de la mejor forma. No le voy a dar la cabida como para que la gente... Pero terminó el evento y se acercó todo el mundo a pedirme disculpas. Talía, discúlpame. Porque además... Ah, fue medio público. No, era televisado. Era televisión. Ah, no te lo dijo así nomás. O sea, lo dijo... Era televisado, ¿no? Ah, un chiste pelotudo. Y claro, un chiste tonto. Y Martín me había acompañado al evento como nunca. Era creo que la cuarta gala que conducía y ese día me acompañó, ¿no? Y Martín quería... Estaba... Nunca lo había visto así. Estaba sacado. Con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Talía... O sea... Lo estrangulo. Y caminaba, se movía para un lado y yo sé que es una persona mayor, pero es como si te ha dicho en televisión nacional, ¿no? Las cuatro letras prácticamente. Y le dije, cálmate, yo estoy bien. Es una persona mayor y no entró en el juego. Lo he manejado recontra bien. No hizo la de Will Smith. No me afecta porque evidentemente sé que no pasa por ahí y fue un escándalo. Porque en verdad salió por todos lados. Y cada vez se hacía más grande y más grande y más grande. Y Martín no superaba el tema. O sea, quería ir a hablar con él. Y yo le dije, mira, mejor va. Me tuve que ir. Me fui, salí para evitar problemas. Y después me llama la hija de Chale a decirme que Roberto quería hablar conmigo. Y lo escuché y me dijo, en verdad, Talía, yo no he querido... Se me escapó, no lo dimensioné. Y yo estaba hablando con Ramón. Y realmente Ramón me dijo que trabajaba contigo y que todavía has jugado fútbol en la selección. Hice el chiste y ya estaba encima. O sea, lo hice y ya no me di cuenta y las cámaras... Aparte viene una generación que eso no le parece tan grave. Sin el ánimo de justificar, obvio, eso está pésimo. Pero en su cerebro, de una persona de esa edad, dice... Esto es un chistecito. Y además, héroes que han tenido mucha impunidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, la hija habló conmigo y la hija estaba muy como... Se sentía muy mal de lo que había pasado. Y le dije, mira, dejemos esto así, ok. Porque Chale me pedía disculpas. Le dije, mira, te disculpo, no pasa nada. Simplemente que, claro, son comentarios que hay que medir, ¿no? Porque se nos van de las manos. Y yo saqué un comunicado diciendo que, bueno, que había pasado... Porque ya, claro, me llamaban, que di esto, que no sé qué y tal. Y todo se hacía cada vez mucho más grande. Y saqué un comunicado diciendo que había pasado lo que había pasado, que yo ya había hablado directamente con Chale y con la hija, que el tema estaba zanjado y que no pasaba nada. Y listo, y ya. Pero ese ha sido, creo, que el más heavy, ¿no? O sea, ahí estaba televisado. No sé, pero había muchos medios, como si estuvieran cubriendo un evento. Pobre Martín. Y claro, me dijo que era una jugadoraza. Y yo dije, ah, así fue. Sí, que me han dicho que eres una jugadoraza. Y yo dije, sí, en el verde, ¿no? Como para darle pie a que él diga sí. No, en todas las canchas, dijo. Ah, no. Ah, la hundió completa. Sí, 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 sí. O sea, tú lo quisiste salvar y me... Sí, o sea, le tiré el salvavidas como para aclarar en el verde. No pasa nada, como mucha gente sabe que he jugado. No, en todas las canchas. Bueno. Puta, qué burro. Qué burro. Sí, esa ha sido la más... Me he hecho acordar a esto de lo que está pasando con el presidente de la Federación de España y todo eso. Hoy día escuché sus declaraciones y escuché en un programa que lo estaban juzgando y, o sea, creo que él da unas declaraciones en las cuales minimiza el tema, pero yo entiendo que como fútbol, campeón de la Liga Española, Luis Rubial es el presidente de la Federación Española de Fútbol, España campeona del mundo, y le da un pico a una de las jugadoras en este momento que le pone la medalla de celebración, para tener contexto. Claramente se dejó llevar, pero faul, pues no, o sea, terrible. Además, a mí me parece grave el hecho en sí, pero me da pena y cólera que le haya quitado el foco de atención a... Se está hablando más de Rubiales... Claro, se habla más de eso que de España campeona mundial. El momento más importante de la Selección Española de Fútbol Femenino. O sea, no fue tanta noticia que el papá de la chica que hace el gol de Olga Carmona se ha muerto el día del partido. Antes del partido. Antes del partido y no se lo contaron a ella para que juegue tranquila y todo eso, y ella además creo que relacionó como una campeona porque al día siguiente dijo el mejor y el peor día de mi vida y habló en público y todo. Y a los dos días sale esto, que es una burrada por donde lo mires, y este, o sea, el presidente de España, la primera ministra, todo el mundo, no hablaban del título, o tiraron una felicitación. A estas sí se colgaron todos. Se colgaron todos. Pasa que, a ver, yo estaba viendo la premiación porque, claro, salimos al aire justo post-partido de la final y yo lo veía, lógicamente, la efusividad de ser campeón del mundo debe ser... El Pate estaba sobregirado. Estaba, claro, en otra... Sí, además en Hospitality no... En Hospitality al costado de... No es que ganó huita. No es que toman agua solamente, ¿no? No, 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 y no solamente eso, sino con la infanta Sofía ya se había agarrado y tal, y bueno, en fin. Pero cuando yo veía la premiación decía como que las amasaba la jugadora, ¿no? Entonces yo decía, qué incómodo y qué innecesario, ¿no? Porque hay chicos... Salma, para ellos, los 19 años, tú ves eso y dices, está cruzando una línea innecesaria. Y además hay un agravante porque salta la información que él había hablado con Jenny Hermoso, que es la jugadora que le da el pico, para salir juntos y, digamos, limpiar un poco todo y que Jenny Hermoso no había accedido, ¿no? Además las disculpas son lamentables. Ese es el tema. Cuando hay una cagada, yo creo que, claro, las disculpas tienen que ser... Sentidas, reales, ¿no? Y aparte el tipo como que se cruza, ¿no? No, no vamos a parar hasta sacarlo. Además, mucha gente le tiene ganas, ¿no? Le tienen ganas hace rato. En el Barcelona hace rato ya tienen ganas. Sí, en el Barcelona hace rato le tiene ganas. Y creo que incluso internamente con la selección española hubo... Porque yo me acuerdo que a Maricela Joya, cuando fue al programa, yo le digo... No me estoy mandando la parte, pero yo lo dije, sino... Hablamos de quién era favorito para ser campeón. Yo le digo España, porque yo entendía... Entendía que España, a partir del Barcelona y que el Madrid ha crecido y tiene buenos equipos, podía ser el campeón. Ella me dice que no, Inglaterra. Y España tiene este problema. Incluso creo que no están las mejores jugadoras, me dice ella, porque algunas han renunciado. Había algo de eso. Han renunciado, después volvieron muchas y había un tema interno excesivamente complicado y una desconexión con Bilda, que era el entrenador, que no había bien. Incluso tú a veces lo veías dándole la indicación de la jugadora volteada. O sea, no había ni... Ahora, eso también me da que pensar que... Porque para mí el grupo es fundamental, ¿no? O sea, si sacas adelante un campeonato mundial... Sí, pero por ahí el grupo de jugadores está muy unido y lo externo... Lo que ha primado es el grupo de jugadores y el entendimiento, porque un automatismo evidente cuando las veía jugar, ¿no? Y Barcelona... Identidad de Barcelona muy, muy fuerte. Pero sí, para mí lo más triste es que se hable más de Rubiales que del campeonato mundial de España. De esto que acaban de ver, que casi yo no he hablado, porque están hablando los que saben que es lo que van a ver los lunes a las cuatro y media en vivo. Seguramente algunos programas serán grabados, algunos serán... La idea es que sean en vivo siempre, pero claro, cuando alguno de ellos viaje a una transmisión o cuando no estén, de repente alguno puede entrevistar a alguien o en algún momento, si es que es necesario, yo puedo sentarme ahí a rebotar lo que pueda humildemente con mis conocimientos deportivos. Pero lo van a poder ver en este canal y lo van a poder ver a las cuatro y media. A ti ganas no te faltan, ¿ah? A mí ganas no te faltan, sí. Me encanta, me encanta. Pero lo que yo tengo problemas es que yo sí no lo hago con el tema de la... Por ejemplo, otro día hablaba con Franco Cabrera y le decía, ¿cómo puede ser que hace siete años vayas todos los días de diez a doce y media o a once y media de la noche? Al horario, dices. No podría, me mato. O sea, no me entra... Pero Franco no es el único que va, vamos... No, no, es así, pero hablaba como conductor a conductor, ¿no? O sea, como que yo siento que hay un tema de oxigenación que me dices, de aquí a diciembre, de lunes a viernes a esta hora, yo vi perventilo. ¿Y en Latina? En Latina fue un momento de crecimiento en el que lo hice, pero igual eran como programas segmentados, eran programas... Claro, son temporadas. Reyes de playback, tres meses. Yo soy, tres meses. La voz, tres meses. Y después descansabas un poco. Y tenía cierto tiempo, porque en esa época, aparte, había un poco más de bonanza. Estábamos Adolfo, Cristian y yo, entonces nos rotaban los programas, pero lo que ustedes hacen, o sea, a esa hora. O tú, que tienes que ir al bloque deportivo los domingos en la noche. No, no, ese horario es... Para lidiar con Alan Díez, además. Con Alan Díez, con Koki, con Fernando, que gritan... No, pero es que a Barsky lo escuché decir eso el otro día. A Barsky ha hecho lo que hizo Talía en el noticiero. Barsky ha tenido un programa en la mañana, de radio, que empezaba a las cinco y media de la mañana, creo, durante N años, creo que fueron 15, 17 años, y él en un momento decidió darle prioridad, cuando nace la hija que tiene ahora con Lala Brussoni, claro, darle prioridad un poco a dormir, a disfrutar un poco más. Y de ahí lo que él dice, ya mirando para atrás, él dice, no hay algo que decir todos los días. O sea, hacer programa todos los días, yo entiendo que comercialmente... No, además hay que ofrecer un producto que tenga cierta... Continuidad. Cierta continuidad y... Pero yo a veces llego al ángulo y de verdad le digo, ¿de qué carajo vamos a hablar? Entonces ahí... Porque hay días que es facilísimo, hay días que es facilísimo, no sé. O cuando hay fecha es muy fácil. Hay fecha o hay partido, o hay algún lío, el programa sale solo. Pero después hay días que le digo a Franco, oye, inspirate, y si no... Ponos a bailar. Y si no le digo a Pedro, cuéntalo, hermano. Agarra y... Ándate, ándate. Cuando hablé con Menotti... Hablemos del maracanazo y dale vueltas por ahí. Entre cinco y entre cinco que ya se conocen debe ser más fácil, ¿no? Pero igual, no creas que no es... A ver, cuando digo es un estrés, soy medio conchudo porque el estrés me dura desde que me subo al carro hasta que digo al canal, ¿no? O sea, esos 20 minutos que digo, ¿de qué carajo vamos a hablar hoy día, no? Claro, de ahí fluyes y es hermoso. No, y es cierto que tenemos un chat y hay una pauta que se conversa en lo previo. Pero a veces veo que la producción hace un esfuerzo por tirar temas y te dicen, no sé, pues, este... Imagínemos que estemos el día de hoy, ¿no? Lukaku no quiere jugar en la Juventus. Y yo digo, ese es un tema de 32 segundos y el programa dura una hora y media. O sea, ¿de dónde sacamos el resto del tema? Pero, ah, sale. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung. La Lengua, auspiciado por Samsung. ¡Gracias! Gracias.